Cuando supimos de sus vacaciones, decidimos venir a visitarlos. ¿Quién está? En el gimnasio de Ciudad Celeste. Les pedí a mis hermanas que se hicieran cargo. Últimamente hemos tenido muchos retadores. Necesito un descanso de vez en cuando. Yo vine porque quiero conocer todos los centros Pokémon de Alola. ¡Hablas como un doctor Pokémon! ¡En verdad amas tu trabajo! Bueno, aún no termino de estudiar. Escuchen, amigos. Estamos aquí para divertirnos mucho. Llévenos a los mejores lugares que conozcan en Alola.